Con las primeras lluvias se activan los huevecillos que dejan los zancudos en los recipientes y que permanecen enquistados durante meses. La humedad y el calor provocará un incremento en el número de moscos circulando en las zonas urbanas y por lo tanto crecerá el riesgo de enfermarnos de dengue, zika y chikungunya. Así que en Colima el dengue es una enfermedad endémica que está presente a lo largo del año, pero especialmente en temporada de calor y lluvia como la que vamos a empezar a iniciar. En México hay 664 casos por dengue registrados, cuando a la misma fecha del año anterior ya sumaban 3.494. Con 67 casos, Colima ocupa el cuarto lugar en cuanto a número de casos, pero el primer lugar en cuanto a incidencia con 8.44 casos por 100.000 habitantes. Diana Carrasco Alcántara, subdirectora de Epidemiología de la Secretaría de Salud, afirmó que con el saneamiento básico en los domicilios prevenimos el dengue hasta un 80%. Por su parte, Irene Carrasco, jefa del Departamento de Promoción y Educación para la Salud, destacó la trascendencia de lavar, tapar, voltear y tirar todo recipiente que almacene agua. Lavar no significa tirar, no significa poner jabón, porque también habrá personas que tienen pilas muy grandes que estar desechando el agua, pues no es una buena práctica. Lo que se requiere es que se restreguen las paredes en donde está el nivel del agua y la parte seca del recipiente, para que los huevecillos que pueda haber depositado la hembra de esta especie, los podamos eliminar. Siempre hay que restregar las paredes y a eso nos referimos cuando hablamos de la acción de lavar. Hay que tapar todos aquellos enseres que por su estructura pueden acumular agua y le vamos a evitar entonces que pueda penetrar la hembra del mosco a depositar los huevecillos y que los pueda dejar por ahí. Hay que voltear aquellos recipientes que no son útiles y en la medida de lo posible ponerlos en resguardo para que no les llegue el agua y no estén ahí generando una reproducción de moscos y por supuesto tirar todos aquellos enseres que no nos van a ser útiles. Personal de vectores de la Secretaría de Salud realiza visitas a los domicilios para revisar pilas y tinacos a fin de eliminar las larvas y en algunos casos realizan acciones de fumigación para reducir la población de zancudos que andan volando. Particularmente en esta temporada, justamente porque incrementa de manera importante la población de moscos que andan en el ambiente, es necesario cubrir la piel expuesta con camisas de manga larga, con pantalones y hasta con sombreros. Sé que el clima no nos favorece mucho, sin embargo, también es una medida de protección y bueno, también hay que elegir entre los diferentes tipos de telas en las que traemos nuestra ropa. Por otro lado, también hay que proteger en la medida de lo posible con mosquiteros, hay que usar repelentes de insectos para evitar que puedan estarnos picando de manera permanente. Una hembra de zancudo pone entre 800 y 1.200 huevecillos durante el mes que vive. Si presenta síntomas compatibles con el dengue, no se automedique. Mejor acuda a la unidad de salud más cercana, donde se le otorgará atención profesional. Noticias 12.1, Marcos Rivera. 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 Gracias.